Juggernaut es más fuerte que Thor, pero aún así el hermano de Charles Xavier es un oponente que en más de una vez le ha dado batalla al dios del trueno, así como lo han hecho algunos otros mortales como la brigada de demolición, siendo casi invencible donde sus limitaciones humanas suelen ser la razón de sus derrotas en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando Deadpool le dejó caer una máquina mezcladora de hormigón, quedando noqueado ante la falta de aire, y obviamente Thor en más de una ocasión le ha dado unas buenas descargas eléctricas para dejarlo inconsciente, como lo hizo Colosso contra Cain Marco en Deadpool 2. Vaya dato, ¿no crees?